María Cristina El chinchorro El chinchorro El chinchorro que te confundes Con el agua cristalina Para guardar en tu seno A las especies marinas El chinchorro El chinchorro Cumbia Viejo reto Mucho aprecio Con el vaivén de las colas A pescar amigo mío Confundido con el agua El chinchorro está escondido El chinchorro El chinchorro Lo quiero más que a mis ojos Lo mantengo con mi laza Y en los meses invernales Lo monto sobre la casa El chinchorro El chinchorro coge el pescado Mira que tu dueño está embriado El chinchorro coge la mojarra No la dejes pasar por mi barba El chinchorro agarra la saldina No la dejes pasar por encima El chinchorro El chinchorro El chinchorro El chinchorro El chinchorro Chinchorro que no le temes De noche ni al agua fría Te calientas con el sol Que vive ahí en ranchería Chinchorro coge el pescado Mira que tu dueño está embriado Chinchorro coge la mojarra No la dejes pasar por mi barba Chinchorro agarra la sardina No la dejes pasar por encima El chinchorro 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 El chinch flooded